Hola Luis, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, con fresquito, con el aire a tope y café con chisimero. Hoy pinta genial. Hoy pinta, que apetece mucho esta semana. Venga, pues si te parece, vamos a empezar. Además, justamente íbamos a tratar un tema que da nombre a estas sesiones, como es el café con hielo, y ver si se trata de una moda pasajera o, según los expertos, es una tendencia que va a durar en el tiempo. Como sabes, son también más marcas, como Nespresso, que se están uniendo a esta línea, de sacar una línea concreta de cafés con hielo. Y bueno, queríamos contar contigo, Luis, que eres CEO de House of Mixology, que también eres Coffee Sommelier de Nespresso, para que nos contaras mejor, desde tu experiencia, cómo es esta forma más refrescante de tomar el café. Mira, siempre que hablamos con amigos sobre el tema, yo llevo en España desde el 98, y desde el 98 llevo viendo que la gente tenga el café con hielo. O sea, que yo creo que de moda pasajera no tiene mucho. No tiene nada. Exacto. Otra cosa es que hace empresas como Nespresso Profesional, que hagan productos ad hoc, que luego comentaremos, ¿no? Pero creo que es una cosa que aquí es cultural. Obviamente el sitio es que hace calor, pero incluso también veo que sea cultural, que a la gente le apetece el café con hielo, después de comer, y por ahí estás en invierno, y yo vivo en Madrid, y salgo mucho a comer y lo veo, como una cosa que ya está asegurada, ¿no? Entonces no se trata de una moda, sino que lo ves como una tendencia duradera. No sé si lo dices porque lo ves así en España o lo ves también en otros países, que es una tendencia. En otros países, por lo menos en los que he viajado yo, no veo que esté tan arraigado el tomar café con hielo. Es más, cuando vienen personas de otros países, que nosotros las hacemos como de host, alucinan un poco, ¿no? Le ponéis hielo al café, sí, es como se bebe aquí, en una parte cultural, como decíamos. Lo que sí creo que es una tendencia es que empresas, como te comenté antes, como Nespresso Profesional, se han dado cuenta que pueden mejorar la experiencia de consumo cliente elaborando productos para que al final, si la gente va a tomar café con hielo, pues tengan lo mejor de lo mejor, ¿no? Y estos cafés que crean estas marcas, como Nespresso, que son específicos para tomar con hielo, ¿tienen unas características especiales o son diferentes al resto de cafés? Si habláramos de lo que es un café genérico, las tres cosas importantes que van a incidir en el perfil van a ser el tueste, si es más alto o menos alto. Obviamente el blend de arábicas y o robustas que se puede utilizar es lo primero, ¿no? Pero el tueste, la molienda y luego el tipo de prensado. Sabéis que en Nespresso Profesional pues trabaja con café encapsulado, ¿no? Entonces esa es la variedad que sacaron ellos, que es el ice intenso y al final es una mezcla de arábicas puras de Indonesia y de América del Sur muy tostadas, sobre todo por lo que comentábamos, para mantener la potencia al beberse con hielo. Entonces digamos que es más fuerte a lo mejor que otros cafés convencionales. Exacto. Lo que quieres es que en la experiencia de consumo la intensidad no se vea diluida por el agua que va soltando el hielo y al final es lo que comentábamos al principio, o sea, si tú ya trabajas con ese perfil pensando en que la gente va a poner hielo, pues construyes un café más intenso con una molienda distintiva, con una mezcla, para que te dé la potencia de principio a fil y no solamente los dos primeros sorbos notes ese gusto intenso y luego se va diluyendo, ¿no? ¿Y qué tipo de hielo es recomendable para estos cafés? Mira, el marillaje perfecto, vosotros ya sabéis que yo trabajo con ITV hace muchos años en mi escuela en House of Mixology, buscamos un hielo compacto, sobre todo compacto, cristalino, porque al final si trabajamos con un café premium necesitamos un hielo premium, no vale un pedrusco de hielo gigante que esté opacado, entonces tiene que ser un hielo compacto, unos 40 gramos, la máquina que nosotros tenemos aquí, que es la que hemos usado siempre, son los Delta, y los cubitos Delta nos van perfectos por el gramaje, porque encaja bien en el vaso, y sobre todo lo que buscas, hay dos formas de hacerlo, mucho hielo para que compacte mucho, o si quieres enfriarlo rápidamente, los hielos, lo mueves un poquito con la cuchara, pero sobre todo las cualidades serían esas, un hielo compacto, un hielo cristalino de unos 40 gramos más o menos. Vale, no me voy a adelantar, porque sé que luego nos vas a hacer una demostración. Tal vez. Te quería preguntar también si existen variaciones populares de café con hielo que deberíamos conocer, o cuáles son las mejores combinaciones de sabores para experimentar esta experiencia del café con hielo. Mira, todo lo que es la gama de Ice Macchiato, porque realmente estamos hablando de café con hielo, pero también está el café con hielo y luego leche, leche fría, eso es una bomba, es espectacular. Entonces, sobre este tipo de cafés intensos con hielo y con leche, pues se construyen los Ice Macchiato, y al final, bueno, una manera muy fácil de hacerlo en casa es con un sirope de sabor, un vaso grande, mucho hielo, como le comentamos, y con un chorrito de sabor, pues se puede construir un Ice Macchiato de vainilla, de frambuesa, de caramelo. Entonces, bueno, yo llevo trabajando hace años con Espresso en la parte de eventos y de formación, y bueno, los Ice Macchiato están a la cabeza de los cafés con hielo, digamos, un poco tuneados con algo más especial. Ahora, si encima de eso trabajas con una máquina que te permita hacer la crema de leche fría, y en vez de poner la leche normal, la espuma, adiós. Ya no es la leche. Nunca mejor dicho. Qué bien, qué bueno. Entonces, bueno, vemos que es algo que podemos hacer en casa todos perfectamente. Sí, ahora mismo en Espresso tiene estos harochinos, que tienen para cremar la leche fría y caliente, y siropes, no van a tener la chance de hacerlo con un hielo tan bueno como el vuestro, pero bueno, tendrán que quitar un sofá o dos y poner la máquina ahí en el comedor. No sé cómo lo ves. Entonces, también te quería preguntar, nos has comentado que tú lo ves que claramente es una tendencia, que no es algo pasajero. ¿Cómo ves el futuro de la tendencia del café con hielo? ¿Crees que seguirá creciendo en popularidad o anticipas otras nuevas tendencias dentro del café? Yo creo que si empresas pioneras como Nespresso profesional en el mundo del café se han dado cuenta que hay un hueco en mercado, estoy seguro que van a seguir indagando, y ellos son creo los que van a ir analizando la cuota de mercado que tiene el café con hielo para poder seguir sacando otro tipo de variedades a nivel mundial, te digo, ¿no? Porque Nespresso ya sabemos que funciona a nivel mundial, para poder dar la posibilidad al cliente, en el caso como estamos hablando de café en cápsula, de con un botón tener el café quizás saborizado o quizás con algún otro producto, no lo sé. Esto no nos lo cuentan a los oficios de hielo. Pero yo creo que la tendencia es esa. Si una marca a nivel mundial ha visto que se puede hacer aquí un producto premium para el consumo de clientes, ellos son los que van a estar un poco averiguando y viendo seguramente sacando alguna variedad nueva o algún café. Ellos tienen un café con vainilla y otro con caramelo, capaz que pueden fusionar. Es mi idea, ¿no? Pero seguramente puedas saber algo más. Lo bueno es que además estas variedades de café no son solo para uso profesional, o sea, para bares y demás, sino también son de venta al público para tomar en casa, digamos. Son para tomar en casa. Sí, pero sí es cierto que Nespresso distingue siempre de la variedad Nespresso profesional y este justo en concreto, que es el que luego te voy a enseñar, solo existe a nivel profesional. En el caso de no disponer en la variedad de hogar, quizás mi recomendación sea buscar un café muy intenso, quizás un ristreto, porque sabemos que un ristreto, por ejemplo, los granos se tuestan más para dar esa potencia. Y son cafés que se suelen preparar cortos para que el agua, en la extracción al final no diluya la potencia que el fabricante creó para ese perfil aromático. Entonces, si estás en casa, pues quizás un café con otro estado intenso podría ser al uso, ¿no?, a nivel hogar. Muy bien. Pues, si te parece, si nos enseñas la mejor forma de preparar un café con hielo, yo creo que nada mejor que ver la demostración en directo. Vale, me voy a trasladar hacia la cocina. Mi compañero Joel me está trayendo el hielo recién salido de la máquina, porque esto es importante, el hielo tiene que estar frío, ¿sí? Entonces, me voy a venir por aquí. Sí, tienes un local súper chulo, ¿eh? ¿Te ve algo? Sí, sí, sí. Las estanterías son súper bonitas. ¿Hay alguna que otra botella? Sí, 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 sí. ¿Estamos listos, Joel? Vamos a poner el hielo acá. Bueno, y... Vamos a ver, te dejo esto. Vale. Tú dime, María, si se ve bien. Vale, de momento no veo nada. ¿Sí? Ahora sí. Ahí está. Perfecto. ¿Estás preparado? Entonces, lo primero siempre sería hacer la extracción. A mí, por ejemplo, me gusta el café sin azúcar, pero si lo vas a preparar, pues siempre haría la extracción, pondría a hacer azúcar para disolverla, y después va a diluir mejor en caliente, porque en frío al final va a costar un poquito más. Como yo no tomo azúcar, por lo que prepararé como si fuera para mí. Sí, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil, ¿eh? Si estáis en casa, es muy fácil. Introducimos la cápsula. En este caso, como he comentado antes, la propiedad del espresso profesional establece tres tipos de extracción. Ristretos, espressos y lungos, ¿sí? Aquí podríamos hacer, ¿qué es como lo voy a preparar ahora? Un espresso, que son 40 mililitros, y más o menos la recomendación pueden ser unos 80 gramos de hielo, ¿sí? ¿Me ve bien? ¿Me veía? Sí, a ver que se vea un poquito mejor el vaso. Ahí, perfecto. Y dos. Vamos a ponerle, dijimos que teníamos los 80 gramos. Y luego simplemente se puede, con una cucharita, remover un poquito, y ahí lo que hacemos es, bajamos la temperatura súper rápido. Ahí es donde necesitamos, como comentábamos al principio, que el hielo sea compacto, porque si el hielo no es compacto, lo que ocurre ahora con este choque térmico, es que el hielo se desvanece, y al final el hielo es agua. Entonces, lo que no quiero es que me suelte todo el agua de repente. Por eso es súper importante que esté frío, y que sea un hielo de calidad, como lo que pusimos, que esté compacto para que no me suelte todo el agua, y al final, por más que el café se haya aireado para tomar con hielo, si tenemos todo ese torrente de agua, no hay café que aguante. Claro. Y luego, simplemente, observarlo, con ganas de probarlo. Y para adentro. Y para adentro. O sea, mira cómo mantiene la crema, y cómo los hielos todavía, no sé si se sabe apreciar, los hielos siguen, han soltado agua, pero siguen manteniendo su estructura. Esto es importante. Qué bien. Qué bueno. Pues nada, disfrútalo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis. Ha sido un placer compartir este ratito. Gracias por invitarme. Gracias a vosotros, y por darnos toda la explicación, de verdad. Nos ha servido de gran ayuda. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Que te conectado. Adiós. Adiós.